No sé por qué, pero no puedo olvidarte No quiero pensar que conmigo jugaste Las horas pasan y yo presiento que no volverá Y la soledad regresa a mi corazón Sola sin tus besos, tus caricias, tu sonrisa No podré vivir, no podré vivir Sola al llegar la madrugada te recuerdo Y lloro recordándote Yo quisiera saber simplemente por qué te fuiste Y prefiero pensar que fue mío el error Mi perfume se ha quedado en mi habitación Y tomando una copa de vino te recordaré Sola sin tus besos, tus caricias, tu sonrisa No podré vivir, no podré vivir Sola al llegar la madrugada te recuerdo Y lloro recordándote Sola al llegar la madrugada Pienso y lloro recordándote No sé por qué, pero no puedo olvidarte No quiero pensar que conmigo jugaste Las horas pasan y yo presiento que no volverá Y la soledad regresa a mi corazón Sola sin tus besos, tus caricias, tu sonrisa No podré vivir, no podré vivir Sola al llegar la madrugada te recuerdo Y lloro recordándote Yo quisiera saber simplemente por qué te fuiste Y prefiero pensar que fue mío el error Mi perfume se ha quedado en mi habitación Y tomando una copa de vino te recordaré Sola sin tus besos, tus caricias, tu sonrisa No podré vivir, no podré vivir Sola al llegar la madrugada te recuerdo Y lloro recordándote Tu perfume se ha quedado en mi habitación Dije todo, pero menos tu nombre